Y la mataran tan 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 Y no estaríamos vivos patinados Nenú, lograste algo histórico El 1, sí, yo quería un 0 Pero no llegué, así que un 1 Bueno, bastante bien me fue Cantás horrible Déjame hablar, por favor Ya fue, voy a ir así, a no hacer nada Cantar, tiesta como un potus Que tenés una fosa espantosa Tanto hablando como cantando No puedo coincidir más Estoy de acuerdo con vos Bueno, me gusta Están evaluando solo el canto Y todo el mundo dice que es un reality Y también un reality de canto Me gustaría que hagan un mix de las dos Porque, ah, divertiste mucho Divertiste mucho, 0 Es muy difícil cantar Al lado de una persona que desafina tanto Es muy difícil Sí, estoy enojada Porque también yo quiero aprender de ellos Y me dicen una cosa Y cuando lo hago, era la otra Y cuando lo hago la otra, era la otra Tipo, pará, pará, no entiendo O sea, ni ellos saben que quieren de mí Quieren que me vayan, nada más Y no me salvo ninguno Igualmente venís con una actitud media cocora Y no vengas con actitud cocora Porque te estamos tratando de ayudar Para que sigan el certamen No, no vengo No se entiende Porque el otro día hice un Batman hasta acá Que es un paso que, o sea, es re difícil Y después seguí cantando todo Y dice que no hubo coreografía Entonces, no sé que Se devaluó Flavio No ve ahora No sé qué le pasó ¿Sabés qué pasa? Te lo tomás todo muy personal Si querés estar en este medio Vas a tener que crecer emocionalmente Porque esto es muy duro, nena Hay que romperse muchas veces la frente Si sos tan sensible, entre comillas Dedícate a otra cosa ¿Por qué, entre comillas? Entonces, dedícate a otra cosa Porque esto es para gente fuerte interiormente Por favor Pará que ayer dijo Pará que ayer dijo una frase de Nacha Que no podía creer Dijo Porque la trayectoria no es agua Pará, escúchate Porque fue Me gustan las moscas blancas Las ovejas negras Y los patitos feos Por su canción Claro, por eso dijo Pero yo me quedé mudo Porque digo Está excelente Digo, ¿qué iba a decir? Mirá, me gustan las moscas blancas Las ovejas negras Y los patitos feos Pero, bueno Hay que ser duro en este Pero igual Me da cosa, pobrecita Lo que pasa es que A ver Yo quiero opinar de lo que vi La verdad es que lo que vi es feo A todo el mundo le pareció feo Y entiendo que Nacha Y entiendo que Nacha Como jurada Y ver eso Una mujer de tanta trayectoria Es como que ves algo Y decís No podés No me lo soportar Porque ella se quería justificar Lo que pasa es que yo te digo Neni Si vos querés Nenu Neni Není Mechi Nenu 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 Si vos querés quedar Te voy a aconsejar Uy Escuchala Lengua Responde Claro Y a matar Viva Habla del pelo de Nacha Habla de Contestale Vas a ver que no te joden más Y te va a poner Bueno, con Mimi pasó lo por encima Te salgan como pasó con Mimi Claro Decir, ¿qué te pasó en el pelo? Pero no tiene entidad Te digo Le temblaba la voz Nenu Hacen el caso a la Tauro Pero si todos cantan mal O me vas a decir No, pero le temblaba la voz A vos que te gustó tan No te gustó esta chica ¿Te gustó Mimi? Tampoco Ah, un horror No, ¿sabés quiénes son mis preferidos? ¿Quién te preguntó? ¿Quién te preguntó? Vamos al móvil que lo tengo a Guati esperando Por favor Hola Guati ¿Quién es San? Hola Flor ¿Cómo están? Nosotros estamos en la grabación del Cantando que es Se viene con todo esta noche ¿Se picó? Muy atentos porque va a pasar algo Sí, con Alicia Barbasola Porque vino Andrés Nara No, están separados Y se picó todo Porque le dijeron un dato que tenían Voy a adelantar un poquito Dale Un supuesto amante de Barbasola Y Andrés Nara Estalló 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 Estén atentos a esta noche Porque se viene con todo Bueno Pero Hablando de que estalló todo Porque la hicieron cantar Va a estar presente en el programa del viernes Sí Va a estar Mimi Y ya tiene coach Mirá Se está maquillando en este momento Junto Va a ser el mismo coach de Alfa y Cristian U O sea tiene mucho trabajo por delante Y mirá Vamos a hablar dos minutos Bueno Uriel ¿Qué está? Hola Esteban Esteban Merdeni El acompañante ¿Qué es el hermano de Fer Merdeni? Claro Tenemos coach Ah vice Claro El hermano de Fer Merdeni El que es el hermano Que decían que estabas acomodado Menos mal ¿no? Menos Desde que puse un pie acá Me están Pero Sacudiendo para todos lados Hacemos lo que podemos Nos asignaron un nuevo coach el día de ayer Teníamos la gala para el lunes Y bueno A los pocos minutos de asignarnos el coach Nos avisaron de que grabamos hoy Vamos a salir el viernes Sí Sin canción Sin Van a cantar Provócame De Chaián Vamos a ir con eso ¿Y ya están? Estamos Vinimos Permiso Permiso Flor A ver Sí están ensayando Mientras se maquillan Para que la gente sepa Sí Porque hay que ser Acá hay que ser claro como el agua A mí no me ve ¿Cómo le tengo miedo? Porque la de la servidoria no está ¿Quién es tu pareja? No le tengo miedo Le tengo miedo Este chico que acabamos de ver recién Que es el compañero de Mimi Porque la gente no sabe quién es Es el hermano De una de las gerentas del canal Sí De Fernanda Merdeni Vosotros nos llamamos Fernanda Merdeni Y no sabe la gente quién es Es el hermano No bueno ¿Puedo contar algo? Están tratando de decir Están arreglados Están arreglados Acá es una pareja de doble poder Él entró último La prima de Tinelli Y el hermano Doble poder Pero que son unos Thundercats Me vuelvo loca Soy la super poderosa Bellota Bombón Me vuelvo loca Él entró último al cantando A ver El pibe Es bueno lo que hace Es cantante Y vos dijiste Que lo recomendó Para Pepito No Y estaba con ti No Porque hizo el jorodó de París E hizo Rock of Ages Hola Mimi 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 La cara de Mimi Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Flor mi amor ¿Cómo tú estás? Me encantó el comentario de ayer Porque veo intrusos Soy fan Y me encantó cuando dijiste A mí me la quiero ver todos los días Gracias Claro Exacto Y ahora contame una cosa Con el nuevo coach ¿Cómo están? Mi amor No tuve tiempo Ni de respirar Lo conocí así anoche Porque tuvimos que ir urgente Porque nosotros cantábamos el lunes Y bueno Gracias a la irresponsabilidad de Anita Que no se hace cargo De la cagada que se mandó Obviamente Ayer estuvo Nada ¿Cómo? Ayer estuvo Sí, yo la vi Es una mitómana Para mí tiene un problema Sí, sí Para mí tiene un problema De mitomanía O mala memoria Y si tiene un problema De mala memoria Bueno, que vaya Que vaya a psiquiatra Y le receta una medicación Yo también me medico No, mentira Yo no le suspendí nada Jamás Dice Mi amor Me llama Me está destruyendo No sé dónde La abuela también Como le gusta el teje A la abuela La abuelita Está mitómana La abuelita Está mitómana Como ella No, ahora cayó La abuelita Está mitómana Como ella Yo la noté A la chica A tu ex coach La noté prejuiciosa Vos que conviviste con ella ¿Qué notaste? No, es sarcástica Es mentirosa Es mitómana Lo que pasa Es que tú te das cuenta De cómo la gente Ya cuando no está contigo Ella tiene favoritismo Por la pareja De Rubito Porque Por eso digo Es muy fan de De Rubio De Rubio De Rubio Porque son blancos No, pero ahí es muy fan Pero pará Sentiste No, no Espérate No siento racismo No, no, no Yo en Argentina Nunca sentí racismo Jamás Ni de color Ni al contrario Pero si la vemos Después con un puesto En cultura Hubo algo medio raro No, lo que yo siento Es que para mí Nada Ella entiende Que tiene un grupo Un equipo Que canta mejor Y que ella Tiene menos trabajo Es vaga la tipa Bueno y que dijo Hace poco Me daba una hora De ensayo La hijastra de Milei Dijo que era Ella Así que imagínate Ella con ese poder Ella lo está diciendo De Milei Y ojo Ojo Que yo sé Yo sé separar las cosas A mí A mí me gusta Milei Ojo Pero después Las cosas se mezclan Yo nunca tuve un problema Con esa niña Pero ella como se quiere Esla Con mi niña alvarado Va Yuyito Alvar en cualquier momento Pero Yuyito Si Yuyito Yuyito Pero Yuyito Me llamó mil veces Para ser panelista de ella Y yo nunca fui Que venga Yuyito Que venga Yuyito Bueno gracias Está bien pero Te mando un beso No no pero Pero es así Te dejamos producir tranquila Sí y ojo Quiero No 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 Quiero que dejen Quiero que dejen Que dejen estos pichados Por favor Nosotros solamente Tuvimos un día de ensayo Que fue ayer O sea lo que salga hoy No me hago cargo Es todo culpa De la mitómana Y la abuela Si te va a hacer el programa Que se lo diga Hacer el caso a la Tauro Si te dicen algo Vos tirá con munición gruesa también Tira con munición gruesa Pesada O sea Mirá como el otro día Te dio Yo te he hecho un demonio Me encanta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!